Uy uy uy, seguimos, seguimos, seguimos ¿Sabes qué? Eres prohibida ¡Castigo! Así con amor Sufre, sufre, sufre Desde que te vi No puedo contenerme Vivo pensando en ti Aunque no pueda verte Es solo una ilusión Que yo tengo en mi mente Tú quieres otro amor Nunca podrás quererme Tú eres prohibida porque tienes ya tu amor Y yo un tonto que vive pensando en vos Que se ilusiona como un lobo soñador Que algún día serás mía Tú eres prohibida porque tienes ya tu amor Y yo un tonto que suele estar con vos Para adorarte y amarte a ti mi amor Y hacerte muy feliz Seguimos, seguimos Para toda nuestra gente linda de Cerrillo, La Merced El Carril, Chihuahua La gente de Molde, La Viña, Huachipa Capayate, San Carlos Somos Jorge y la Revolución García Desde que te vi No puedo contenerme Vivo pensando en ti Aunque no pueda verte Es solo una ilusión Que yo tengo en mi mente Tú tienes otro amor Nunca podrás quererme Tú eres prohibida porque tienes ya tu amor Y yo un tonto que vive pensando en vos Que se ilusiona como un lobo soñador Que algún día serás mía Tú eres prohibida porque tienes ya tu amor Y yo un tonto que suele estar con vos Para adorarte y amarte a ti mi amor Y hacerte muy feliz ¡Suscríbete al canal!